Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo. Y en esta oportunidad con una cantante excelente de nuestra música popular, antioqueña, ella ya nos contará de qué parte del territorio colombiano es Vera. Un saludo muy especial Vera y bienvenida al canal de OZ Producciones. Qué gusto volverle a saludar y qué bueno encontrarla aquí en la capital colombiana. Muchísimas gracias Otoniel, para mí es un placer inmenso estar aquí contigo y por supuesto con todos los fieles televidentes de OZ Producciones. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí ya en el final del mes de septiembre cumpliendo compromisos en la ciudad de Bogotá y Cundinamarca, ¿no? Sí, pues cumpliendo compromisos, aprovechando para hacer promoción también con mi nuevo objetivo musical, tratando de aprovechar al máximo el tiempo y cada día. Excelente. Bueno, le recordamos a nuestros amables televidentes, cibernautas que observan nuestro canal que Vera es hija del gran intérprete, del requinto naturalmente, de Darío Gómez. Cuéntanos cómo es la experiencia que su papá ha tenido con Darío Gómez y le ha contado algo tantos años, ¿no? Pues mi papá lleva al lado del Rey del Despecho 38 años, 38 años acompañándolo por todo Colombia y por todo el mundo y pues yo digo que el tiempo que lleva con el Rey del Despecho lo dice todo. Mi papá quiere muchísimo a Darío Gómez y Darío Gómez quiere también muchísimo a mi papá, pues aparte de tener una relación de trabajo son grandes amigos. Bueno, y desde chica seguramente Darío Gómez la conoce a usted. Sí, pues imagínese, mi papá empezó hace 38 años con él y mi papá ha sido músico toda la vida, muy agradecida también vivo con Dios por este padre que me dio, porque yo digo que gracias a Dios y gracias a mi papá es que yo elegí este camino porque sin saber él me inculcó el amor por este género popular, porque todos los días, desde que yo estaba muy pequeñita, todos los días recuerdo que mi papá estaba en el sofá, en la sala, ahí sentado ya fuera con el cuatro, con el requinto, la guitarra, ensayando porque mi papá es empírico, mi papá nunca recibió clases con nadie, entonces él solito fue el que aprendió y siempre ponía ahí un radiecito o una grabadora con música popular y empezaba a hacer con sus notas lo mismo. Entonces, por ahí se me fue metiendo a mí la musiquita por el oído y por el corazón. ¿Y cómo se expresa de bien con su requinto en los videos, en sus presentaciones en tarima? Porque es uno de los que más se mueve. Sí, y él dice que él no es capaz de quedarse quieto, lo que le pasa a los demás músicos, pero lo contrario, o sea, los demás músicos si empiezan a bailar y a brincar con el instrumento, a lo mejor pues se equivocan o algo pasa, en cambio mi papá no es capaz de tocar el requinto quieto, él tiene que estar bailando, brincando y haciendo el famoso salto del canguro, como lo llamó Darío Gómez. Ah, pues sí, recuerdo que le puse una grabación porque él es de Darío Gómez y naturalmente la agrupación, respaldada por su papá, se presentó en la Victoria Valle, en un gran concierto y allí lo destacó. Sí, ellos estuvieron allá en la Victoria y pues Darío Gómez vive muy orgulloso de mi papá, lo cual se lo agradezco inmensamente y siempre lo hace pasar al frente de la tarima, lo presenta, lo pone a que haga el famoso salto del canguro que la gente tanto disfruta. Bueno, ¿y su papá compone canciones? ¿Es arreglista? Mi papá, claro, mi papá es un gran músico, mi papá es un gran compositor, de hecho muchas de mis canciones son de su autoría, como Me Sobran Calzones, A Que No Adivinas, La Celosita, La Huesuda, Eres Mi Gloria, muchos, muchos de mis temas son de la autoría de mi papá y en mis grabaciones él siempre es el que está ahí pendiente de que la producción salga como debe ser. Ah, excelente, detrás de Bambalina está muy pendiente de todo, qué bueno. Muy, muy pendiente y él es el que se encarga de todos esos arreglos musicales. Y Vera, ¿única hija o tiene hermanos también dedicados a la música? No, yo tengo dos hermanas que cantan precioso, cantan muy lindo, pero no, no se dedicaron a la música, una de ellas es enfermera y la otra es publicista. Oh, excelente. Bueno, este capítulo para dedicárselo también, por supuesto, a Pistolita, que no le gusta que le llame por el nombre, ¿no? No, es que de hecho nadie, nadie le dice a Aníbal, todo el mundo donde él llega le dicen es Pistola o Pistolita. Bueno, Vera, ¿ya cuántos trabajos musicales en el mercado? Bueno, ya son cuatro trabajos musicales, quince videos con éxitos como Me Sobran Calzones, A Que No Adivinas, Yo Quiero Un Rato, Te Dejo Por Puto, Que En Paz Descanse Tu Amor. Y muy contenta, pues con este nuevo trabajo musical que ha sido tan bien aceptado, lo cual le agradezco inmensamente a todos mis amigos de los medios de comunicación que siempre han estado ahí apoyándome y empujándome en esta linda carrera. ¿Dónde empezó a hacerse conocer de su música? ¿En Antioquia, en el Eje Cafetero, en el Valle del Cauca? Yo empecé en Antioquia, o sea, yo terminé mi bachillerato, yo como la mayoría de los artistas siempre cantaba en el colegio, entonces bueno, terminé mi bachillerato y decidí estudiar diseño de modas, me gradué como diseñadora en la superior de artes, pero me pasó algo que le pasa a muchísimas personas y es que terminan su carrera y descubren que eso no era lo que realmente querían, entonces pues eso me pasó a mí, yo seguía ahí con el bichito de la música, es ahí cuando ya decido prepararme, tomar unas clases de técnica vocal, de expresión corporal y pues ya tomando estas clases empezar a tocar puertas hasta que me escuchan en discos fuentes y es allí donde me hacen la propuesta de grabar un primer sencillo que fue A Que No Adivinas porque me dieron la libertad de escoger el tema y de escoger los músicos con quienes quería grabar, que escogía a los legendarios por supuesto, entonces bueno, empezamos con A Que No Adivinas y me dijeron, esperemos a ver que tal la aceptación con este tema y ya miramos que se hace y bendito Dios que la aceptación fue muy buena y ya en discos fuentes me proponen grabar la primera producción completa y firmar contrato. Eso es cierto, además que usted tiene un estilo muy particular de cantar, no es similar a otras cantantes, lo digo porque pues he tenido la oportunidad de escucharlas a casi todas en Colombia, y hay algunas que tienen casi el mismo color de otras con todo el respeto que se merecen, pero su estilo es muy particular, algo así como Elenita Vargas en su tiempo, ¿no? Sí, yo pienso que cada ser humano trae su destino marcado, lo que viene a ser a este mundo, yo pienso que yo traía marcado esto de ser cantante, pues miren, estudié diseño de modas, terminé mi carrera y resulté cantando y así mismo cada persona, independientemente de la carrera que sea o del arte que tengan, digamos que lo exponen de diferente manera, o sea, puede que hayan 50 mil cantantes y puede el uno tratar de imitar al otro, pero nunca va a ser igual, todos tenemos un estilo diferente, y me parece que ahora las exponentes de música popular femenina, todas tenemos un estilo diferente, un color de voz diferente, una manera de vestirnos diferente, de expresarnos en el escenario, y bueno, eso me parece muy lindo, porque pues así, cada persona tiene un gusto diferente, entonces aquellas se van por el lado de este artista, estos se van por el lado de la otra, y así todos tenemos nuestro público y nuestro estilo. Es cierto, con respecto a su profesión diseñadora de modas, ¿lo ejerce directamente como artista? Es decir, usted hace sus mismos diseños para sus vestuarios. Así es. ¿Y asesora a otras artistas? ¿Cómo es? Cuéntanos un poco. Bueno, no he asesorado nunca a otras artistas, pero el diseño de moda sí lo aplico para mí, en mi carrera musical, yo soy la que me encargo siempre de mis atuendos, tanto para los videos, como para los medios de comunicación, como para los conciertos, para todo esto, pues ahí está esta diseñadora. Y pide el concepto de compañeros, de trabajo, o se queda con lo que usted hizo, y dice, no, yo me subo con esto. Sí, no, o sea, yo creo en mí, yo creo en mí, tanto como diseñadora, como cantante, creo en mí, y lo que elijo, y lo que hago, pues con eso voy. Muy bien. Bueno, cuando ya hace conocer su música en Antioquia, ¿a qué otras regiones se desplaza para que escuchen sus canciones? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias.